Esta página musical que lleva por título, plegaria de un poeta. Señor, un día creímos mirar cumplidas las esperanzas que habría paz porque los hombres no empuñarían más las armas. Recuerdo que en muchas partes pintaron palomas blancas, pero la paz no la hubo. ¡Qué tristeza! ¡Qué desgracia! Y en vez de paz, hoy la violencia, Dios mío, sobre nosotros, sobre nosotros avanza. Tú no puedes ignorar que los llanos del Arauca con sangre de colombianos acaban de matar. Tengo dos milicianos que me encuentran robando ganado en la región y me dijeron que aquí estaba. Uno de ustedes es... Si no me dicen la verdad, comienzo matando a uno por uno. Comienzo por sus hijos. Yo soy a vecinos pelados. Los extenderes y el cauca, las esposas, quedan viudas, solas y desamparadas. Los huérfanos van quedando sin esperanza y sin nada porque su padre fue víctima del fuego de una metralla. Por eso, por eso, mi Dios, te pido con lágrimas en mi cara, Dios mío, por favor, Dios mío, acuérdate de mi patria, de esa Colombia que hiciste con llanos y con montañas, que adornaste con riquensas, con orquídeas y esmeraldas. Tierra donde siempre hubo las cosas en abundancia. Pero hoy Colombia se encuentra... Por favor, por favor, no me vayas a matar, Dios mío, acionado, pero no me mate. ...y desoladas por el pecado de los hombres, por las guerras y por las mafias. El favor, el favor que yo te pido, señores, que Colombia sea salvo. Tú que oyes el clamor de tus siervos cuando claman, que escuchas atentamente del poeta su plegaria. ¡Mija! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Se nos ha tratado! De tu paz que lina y sana, porque estamos convencidos que la paz que ofrece el hombre es completamente vana, pero la paz de los cielos es verdadera, es lo sana. Por eso, colombiano, usted que me oye, Cristo el Salvador te llama para ayudarte a enfrentar tu futuro, tu mañana y así brillará por fin otro sol en tu ventana.